Música Música Campesina Santandería, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco si no te besas me muero, me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales, ¿qué saben a lo que huele la rosal de mis rosales? ¿qué saben a lo que huele la rosal de mis rosales? Música Cuando bailas lago a mi, tu acusa mi son de hola, hay agua en tu corpillón, te pierda como volante. Música 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 Música